1, 2, 3, 4 No hay bien que del mal me guarde Temerosa y encogida De sin razón ofendida Y de ofendida cobarde Y aunque mi queja ya es tarde Y razón me la defiende Mas en mi daño se enciende Que voy contra quien me agravia Como el perro que con rabia A su mismo dueño ofende Ya esta suerte que empeora Se vio tan en las estrellas Que formó de mi querida De quien yo las formora Y está en la falta señora De este bien que de pensalio Confusa y triste me alio Que si por vos me preguntan Los que mi daño me arrontan Por de buen sacaño Música Suele decirme la gente Que en parte sabe mi mal Que la causa principal Se me descrita en la frente Y aun que hago del valiente Luego mi lengua lequiza Por lo que dora y matiza Lo que el pecho no gasta Ningún disimulo valida A cubrillo con ceniza Música Si me os nombran Si os nombro Vivo lleno de cuidado De ordinario recatado Con la barba sobre el hombre Que de mil cosas me asombro Porque en mi poca aventura No está mi suerte segura Que quizás dicen las lenguas Que ha sido por propias lenguas Lo que fue Por desventura A vos presentaros quiero De esta verdad por testigo Que aun declarado enemigo Os tengo por verdadero Que aunque desdeñado muero Ser sin razón desdeñado No es por lo que me ha faltado Que en todo el discurso nuestro Tan muy injusto como el vuestro No pudo ser engañado Música Sola esta satisfacción Me queda de tantos años Que nunca en tan largos años Os enfadó mi razón Más allá para más pasión Podrá ser que lo neguéis Que cuanto queréis podéis Pero tan grande delito Resta vivo y sobrescrito Que de mi letra Traéis Música 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 Esto da fuerza mi fe Que su intento prosiga Y vuestra verse No diga de esta agua No beberé Podrá ser lo que fue Torne a ser como primero Que en vuestra clemencia Espero y no he de desesperar Que no será justo Echar la soga Tras el caldero El pensamiento cansado Del importuno dolor Busque al estado mejor Si en amor hay buen estado Que a un pecho tan lastimado Ni la gloria le alimenta Ni la pena le atormenta Que elevada la memoria Ni siente pena ni gloria Ni el bien ni el mal le sustenta Que elevada la memoria Ni siente pena ni gloria Ni el bien ni el mal le sustenta Que elevada la memoria Ni siente pena ni gloria Ni el bien ni el mal le sustenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!